Compleja de lo que parece Mejor o... Bueno, esto es lo que hay. La cama es confortable, no es como esos hoteles cinco estrellas a los que estás acostumbrada, pero bueno. Ya viste el clóset, ¿no? En esa parte en la que está vacía, ahí puedes meter tus cosas también. Ay, muchas gracias. No tienes nada que agradecer. Me gustaría darte algo, pues más a tu estándar, a tu calidad de vida, pero yo creo que te puede funcionar en lo que tú encuentras, pues un hotel o a dónde ir. Antonio. Sí, dime. Si supieras lo que esto significa para mí. Sí, yo lo sé, yo lo sé, pero la vida, la vueltas, ¿no? ¿Vueltas? Sí. ¿Qué vueltas? Cuéntame. Bueno, yo te ayudo a ti y después tú me ayudas a mí, que se te pude vueltas, ¿no? Y tú y yo nos... Beatriz, Beatriz. Antonio. No, 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 a ver. Te ofrezco algo de bebé, ¿está bien? ¡Mi amor! Hola, mi amor. Qué bueno que llegaste, hace un gusto a verte. ¿Cómo estás? ¿Qué hace esta víbora en mi casa? ¿Qué hace? Mejor me voy. Creo que llegué en un muy mal momento. No, 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 Beatriz. Siempre sueno inoportuna. Gracias, Antonio, por escucharme. Mira, Beatriz, tus problemas los arreglas por ti misma. Esta casa no es tu lugar. Eh, mi amor, mi amor, ven, ven, sí. No seas tan dura. Por favor, sí. Beatriz es mi amiga. Desde que llegó de Madrid es mi amiga. Y si quiere que le echen la mano, bueno, aquí está mi mano. Sí. Ay, gracias, Antonio, te lo agradezco. Por lo menos hay una persona que se apiada de mí. Sí, sí. Lástima que tú no hayas tenido corazón para apiadarte de nada, Beatriz. Pero, ¿sabes? Todo se paga en esta vida. Sí, estoy pagando mis errores, lo sé. Tal vez Bárbara tiene razón. Voy a buscarme un hotel. Debe haber hotelitos baratos y cálidos. Ahí podré poner en orden mi vida. A ver, Beatriz, espera, por favor. Emiliano me sacó del departamento. Alfonso y Mercedes me cerraron la puerta. Me despojaron. ¿Cómo? ¿Cómo te puede cambiar la vida de la noche a la mañana? Te quita todo. Te convierte en nadie. ¿Qué hora es, eh? Son las... No, es muy tarde. Es muy tarde para que tú estés caminando sola por las calles, mira. Quédate aquí. Por esta noche nada más. Sí, mi amor. Que se quede nada más esta noche. No pasa nada. Sí, mi vida. Ay, Antonio, no sé. Tú ya sabes lo que pienso. Pero decídelo tú. Está bien, es tu casa. No, no, no. No, mi amor. Es nuestra casa. Pues no parece. Es que... Es que me parte el corazón verte así. A ver, Beatriz, ven, por favor. Sí. Nada más va a ser una sola noche. Sí, mi amor. Ve a la recámara. Ya sabes dónde está. Beatriz, tómate un baño. Sí, disfrútalo. Relájate un poco. Hay una toalla azul. Toma esa, está limpia. Y mi vida. Donde caben dos, caben tres. ¿De verdad, Antonio? Sí, sí. Vamos, instala tú. Eres un ángel. Eres un gran amigo. Muchas gracias. Gracias a los dos. Bárbara, nunca olvidaré lo que están haciendo por mí, de verdad. Nunca. Sí. Gracias. Déjame. Antonio, es que no, no puede ser. No, no, ¿qué haces tan débil? Hasta pareces la madre Teresa de Calcuta, por Dios. Es solo una noche. ¿Una noche? Antonio, por favor, abre los ojos. Esa mujer es una garcía. La cara que pusiste al verme fue todo un poema, Barbarita. Pues vete acostumbrando, porque de ahora en adelante así va a ser para ti y toda tu parentela. Al fin solos, mi amor. Muy bien. Me di un baño delicioso. Precioso. Qué bueno. Por cierto, tienes un baño precioso. ¿Te gusta? Bueno, sí, el departamento es muy lindo. A tus órdenes. Gracias por hacerme la cama, ¿eh? No tienes nada que agradecer. Te preparé también un sándwich por si tienes hambre. Ay, gracias. De nada, de nada. Ah, no sé, pero ¿tienes pijama? No. No. Ah, bueno, por eso te preparé también unas camisetas tan grandes. Yo creo que van a estar cómodas. Sí, y sí, porque si no, Bárbara se va a molestar mucho si ve a una mujer desnuda, en la cama, en la casa. Sí, muchas gracias por comprenderla. Sí, así es. ¿Qué son? ¿Son novios, tú y ella? Sí, sí. Bueno, de igual manera se va a molestar si me ve con tu ropa puesta, pero de eso a nada. Sí, claro, claro que sí. Así que... No, que sí, que... Que bueno, aquí está bien que estés. Perdón, quiero decir que aquí puedes estar cómoda. Sí, te puedes sentir bien, a gusto, en libertad. De hacer lo que quieras leer, de pasarte... ¿Puedo darte un abrazo? Perdón. Es que necesito darte las... No. Gracias. Beatriz, Beatriz, Beatriz. Buenas noches. Sí, buenas noches. Permíteme, por favor. Aquí tienes. Buenas noches para que también descansen. ¿Sí? Gracias. Chao.